Cuando quiera. Bueno, pues buenas tardes. Yo seguro que sí me voy a someter a los 10 minutos porque lo tengo más que ensayado. Y... Bueno, mi pequeño charla o pequeña ponencia que voy a hacer aquí la he titulado, junto con los investigadores de mi grupo, Máximo aprovechamiento de sus productos generados de la ganadería y de la agricultura. Nosotros, no sé si saben, pertenecemos al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, que somos el único centro en Canarias que hay del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y llevamos una rama importante dentro de nuestro grupo en el Departamento de Agrobiología y Medio Ambiente. Ya está más que dicho aquí que el cambio hacia una agricultura sostenible y ecológica es una tendencia que actualmente está cobrando una importancia destacable dentro del sector primario. Por lo tanto, la efectividad de sistemas agroecológicos que ayuden hacia una buena salud de los suelos agrícolas, así como su manejo, es de vital importancia para el cuidado del medio ambiente y para el aprovechamiento de los subproductos derivados de la ganadería y de la agricultura. Yo creo que ha quedado claro ya con todos los que hasta ahora hemos expuesto. Uno de los sistemas que nosotros actualmente, como un grupo de investigación, estamos desarrollando proyectos es un sistema de cultivo agroecológico como alternativa a la gestión de residuos y emisiones de efecto de gases invernaderos. Es un sistema, es un modelo de agricultura ecológica que se denomina un sistema de elaboración de fertilizantes ecológicos líquidos. Consiste fundamentalmente en una fertilización orgánica donde se utilizan subproductos ganaderos, purines, sueros de queso, subproductos agrícolas, destrios de empaquetados de diferentes cultivos, entre ellos los plátanos, todas de jardines, los bagazos, subproductos forestales, estiércoles de diferentes orígenes y aprovechamiento de los recursos disponibles dentro que haya dentro de la propia finca. Este sistema presenta unas ventajas destacables. Es una menor dependencia de los insumos externos, lo que estaba diciendo nuestros compañeros, no estar exportando materia orgánica de fuera con lo que nosotros tenemos aquí. Resuelve problemas medioambientales, evitando que todos estos subproductos, sobre todo ganaderos, agroganaderos, vayan a los vertederos, llevar a una isla más sostenible, reduciendo la huella de carbono, pasando de ser emisores a ser sumideros de carbono. Y los suelos presentan una buena fertilidad, aumenta la capacidad de intercambio cationico, reduce la salinidad de los mismos y también, por supuesto, como ya se ha comentado, la parte microbiológica en los suelos tratados con este modelo, que a veces nos olvidamos de esa parte, porque los suelos, como ya se ha dicho, son también un ente vivo. Las plantas, que hemos estudiado con este modelo, presentan un desarrollo equilibrado y las producciones están dentro de los estándares marcados para los cultivos convencionales. Este modelo se puede utilizar tanto en la agricultura ecológica como en una agricultura mixta, reduciendo en esta última el aporte de fertilizantes sintéticos y contribuyendo así a desarrollar un modelo de agricultura sostenible. Nosotros actualmente, como grupo de investigación, estamos desarrollando un proyecto con el excelentísimo Cabildo Insular de La Palma en Platanera. Nosotros somos un apoyo al programa que ha desarrollado el Cabildo de La Palma, que se denomina Programa de Agricultura Sostenible. Con él se pretende dar un asesoramiento integrado a las explotaciones agrícolas existentes y para aquellas que pretendan convertirse a una producción ecológica. Un pilar fundamental de este programa es la promoción y el apoyo al uso de sus productos provenientes de la propia actividad agrícola y ganadera, insular, así como de otros sectores, como es el caso del forestal o jardinería, de tal manera que se someten a un proceso previo de transformación, un compostaje de compost y pueden incorporarse como fertilizantes, órganos minerales a las explotaciones agrarias de la isla. Un resumen esquematizado se puede ver en el siguiente gráfico, en el cual se observa que de los problemas que existen con los subproductos agroganaderos y forestales, una de las herramientas puede ser este modelo que estamos denominando CEFEL. Actualmente pongo este dato porque me parece muy interesante, con este programa que se está desarrollando en la isla de La Palma, los purines que actualmente se están reutilizando, es decir, son subproductos que se usan en este proceso de elaboración, son alrededor de 246.000 litros al mes. Los sueros de las queserías que también se introducen dentro de esta elaboración, son alrededor de 82.000 litros al mes. Estamos hablando de que hay aproximadamente 58 fincas que fabrican este tipo de fertilizante, órgano mineral, y actualmente al mes están en torno a 410.000 litros, que se usan en distintos cultivos, fundamentalmente en el cultivo de la platanera, pero actualmente se está extendiendo en otros cultivos, también en el aguacate, hay algo de piña tropical y algo de vid también. Uno de los proyectos últimos que estamos desarrollando en el año pasado y en este año es con la Universidad de León, en el cual hicimos un estudio profundo sobre la caracterización agronómica del té de compo obtenido mediante este modelo, aplicándolo a cultivos de platanera en la isla de La Palma. Actualmente también tenemos un proyecto de investigación de los fondos Sedetis, con una empresa en el cual estamos estudiando cómo se comporta este fertilizante, órgano mineral, en el suelo, en un suelo afectado por sales, con contenidos arcillosos muy altos y con problemas de fusarium, cómo se comporta en la primera fase de crecimiento, en el primer estadio de crecimiento del cultivo de platanera. También hemos desarrollado, este ya lo hemos acabado, un proyecto con una empresa, es aquí conocida, me ha dejado dar su nombre, Ecoarte Festos Glass, seguramente la conocerán, que recicla las botellas de vidrio, en el cual ha optimizado un producto que se denomina EcoHuerto, que nosotros hemos ayudado a estandarizarlo y optimizarlo, actualmente lo está comercializando. Es un producto completamente reciclado, porque el vidrio es reciclado, hemos optimizado las distintas plantas que ahí las desarrolla, aromáticas, medicinales, ornamentales, y luego el sistema, es decir, la solución nutritiva que tienen para poderse desarrollar estas plantas, es este tipo de fertilizante, órgano mineral. Ya hace unos cuantos meses estamos desarrollando en la región de Andalucía, también un convenio, una de las empresas que colabora con nosotros, Ecológico Las Herrerías, en el cual todo este modelo de agricultura que estamos describiendo se está desarrollando de una manera bastante rápida. Lo están aplicando en olivo en el último año, como se puede observar, se ha visto en los años anteriores, son con fertilización química, se ha visto cómo se han aumentado las producciones en esa ficha en concreto del olivo con este tipo de modelo ecológico. Con respecto a los cítricos, también se hizo un estudio sobre cómo ha afectado en este último año este tipo de agricultura ecológica, y se ha visto que por lo menos ese año 2013-2014, no sé un poco qué habrá pasado ahí, no, pero comparándolo un poco con el año 2013-2012-2013, se ve que por lo menos las producciones se mantienen y encima la recuperación del cultivo en ese año. También en cereal, donde se ve que las producciones en kilogramos por hectárea con este tipo de agricultura se han mantenido. Y otros proyectos que estamos desarrollando actualmente, también en colaboración con la Universidad de La Laguna, con la Escuela de Ingenieros Agrónomos, es un trabajo que se va a defender ahora, y lo hemos titulado Estudio de la Fertilidad del Suelo y Nutrición de una finca ecológica de Carica Papaya en las primeras fases de crecimiento. Hay ya muchos agricultores aquí en la isla de Tenerife que están aplicando este modelo, lo están aplicando en papaya. Hemos visto una disminución significativa de la salinidad y del sodio en el suelo, en un corto intervalo de tiempo. Hemos analizado el fruto y hemos visto que las concentraciones de calcio, de magnesio y de hierro y el contenido proteico es elevado. Es más alto si lo comparamos con los estándares que hay establecidos en esta variedad de papaya, en el cultivo, fertilización química. Hemos visto un aumento notable de los grados Briggs, eso la verdad que es destacado, y hemos visto que se adelanta la producción. Otro trabajo que para mí me parece muy interesante debido a la importancia que pueden tener las plantas ornamentales como son las protes en nuestras islas, La Palma ha sido una de las que está desarrollando este cultivo de una manera muy rápida y con unos resultados muy excelentes, pero aquí en Tenerife también hay fincas que las desarrollan. Hemos visto cómo se comportan estas plantas ornamentales, cómo se comportan en el primer año de plantación, cómo se comporta con este tipo de modelo ecológico. Hemos hecho los dos cultivares que están muy extendidos en las islas, sobre todo en La Palma, que son el Sucesion y el Tango. Hemos analizado la altura de los tallos, hemos analizado el número de brotes de inflorescencia tan importante en el mercado de las plantas ornamentales y hemos visto diferencias significativas a favor del tratamiento Cefel. Esto puede ser, no sé, una conclusión importante para ver cómo se desarrollan a lo largo de los siguientes años de cultivo estas plantas ornamentales. También lo hemos hecho con lechuga, la romana Leonardo. Hemos visto aumento en los parámetros de crecimiento y la producción a favor del Cefel con diferencias significativas. Hemos visto el contenido de potasio, hierro y silicio mayor en la lechuga ecológica con respecto a la convencional. El sodio es una constante, siempre es menor en los que hemos analizado. Hemos hecho también en vivero plantas ornamentales y aromáticas en las cuales hemos visto sobre todo el desarrollo del sistema radicular en este tipo de modelo de agricultura ecológica. También tenemos un trabajo muy interesante sobre cómo este modelo de agricultura lo que hace es regenerar los suelos porque en realidad se disminuye drásticamente la conductividad y por lo tanto se van regenerando. También hemos hablado de la parte microbiológica que es muy importante. Y todo esto nos lleva, yo creo, con poco también lo que dijo Ale Sicilia, lo que dijo los otros ponentes. Los trabajos realizados destacan la importancia de desarrollar modelos participativos sostenibles donde se involucre al sector primario, a los técnicos, a los empresarios, a la comunidad científica y a las instituciones gubernamentales. Y aquí acabo la exposición.